¿Estás en casa? ¿Estás en comunidad? Soy Andrés con otra Eureka, otra Ajá de la Palabra y hoy en el libro de Jonás. Y voy a hablar de 39 fríjoles. Sabemos que Jonás fue enviado por Dios a traer la paz, el Evangelio, a la ciudad de Nínive. Pero Jonás no quería obedecer. Y más bien subió en barco para su punto favorito de vacaciones. Y él estaba dormido abajo en el barco. Y la Palabra dice en versículo 4, Jonás capítulo 1, Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Por qué había una tormenta tan fuerte? Número uno es porque Dios amó a Nínive. Pero número dos, Dios amó a Jonás. Y quería llamarle a su destino. Muchos no saben de la historia de Christopher Colón, que él recibió como una inspiración de la Palabra de Isaías 49, versículo 6, que él fue llamado para hacer luz a las naciones hasta las últimas esquinas del mundo. Él sintió a Dios inspirando y guiándoles de navegar hasta la nueva tierra. Y llegó por la gracia del Señor. Pero cuando llegó, él vio el oro que los indígenas tenían y se desvió su corazón. En vez de traer la paz de Jesús a la tierra, él quería llevar el oro a España. De hecho, doscientos toneladas de oro. Pero en el regreso en la nave hasta España, se levantó una tormenta muy fuerte. Tanto que Christopher Colón informó a los treinta y ocho marineros en la nave que él quería seleccionar una persona entre ellos para hacer un peregrinaje hasta un sitio de idolatría, pensando que este iba como a agradar a Dios. Y él tomó treinta y nueve fríjoles y en un solo fríjole, él hizo una marca de una crucita y echó todos los fríjoles en una canasta y cada hombre tomaba un fríjole. ¿Y tú sabes quién recibió el fríjole con la cruz? Christopher Colón. Y más adelante, la tormenta no se apagó porque Dios no estaba buscando un peregrinaje. Él estaba buscando la obediencia a su destino de llevar las buenas noticias a la nueva tierra. Pero no se prestó atención y hizo el compromiso de otro peregrinaje y sacó otros treinta y nueve fríjoles marcando uno con la cruz. ¿Y adivina quién tomó el fríjole con la cruz? Christopher Colón. Él lo tomó como una señal que era algo especial, pero realmente era como Dios tratando de decirle que tú eres Jonás y debes arrepentirse. Christopher Colón tenía un gran destino, pero se desvió y realmente sufrió una miseria en la vida por su codicia y su búsqueda de fama. Y yo creo que es posible que alguien está pasando por una tormenta y Dios está llamando la atención tuya. Porque la bendición mayor es abrazar tu destino y obedecerlo. Y siempre tiene que ver con traer el Evangelio de Jesús a donde Dios está enviándote. ¡Eureka!